Más de 9.000 motorizados se sumarán en los próximos días a un plan de acción contra la guerra económica que se desplegará en los 18 municipios del Estado de Aragua. Conjuntamente van a participar con la coordinación de asuntos jurídicos que es dirigida por el Frente Abogado Revolucionario del Estado de Aragua con el objeto de verificar cualquier comerciante, buhonero, gente que viene generando situación en su condición de bachaquero, haciendo retención de los productos, entre otras condiciones, sean denunciados oportunamente a través de la SUNDE enlazado con la Fiscalía del Ministerio Público para que sean puestos a la orden del Tribunal de Control. Además de los motorizados del Frente Unido, involucrarán a consejos comunales, VCHI y comunas de los 18 municipios de la región. Estamos conformes y hemos hecho un trabajo de campo que nos ha permitido concientizar, educar y canalizar todo a través del medio de los motorizados. ¿Para qué? Para que de una u otra vez dejen de estigmatizarnos. No, somos un equipo de hombres trabajando con el gobernador de la ISAME para buscar de una u otra forma de que la sociedad entienda que los motorizados de aquí del Estado de Aragua hemos cambiado. Y hemos cambiado, ¿por qué? Porque de aquí nace el código ética del motociclista y estamos sembrando la semilla para las futuras generaciones. Todos los grupos organizados que deseen participar en el proceso de verificación de las denuncias de acaparamiento y especulación pueden dirigirse hasta la sede del Frente de Abogados Revolucionarios del Estado de Aragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!